Uruguay tuvo casi 3 millones de visitantes en 2015, un 5,5% más en comparación con el año anterior. El turismo supuso ingresos por unos 1.766 millones de dólares, un 2,1% más que en el año 2014 en un país de 3,3 millones de habitantes, como explicó la ministra de Turismo Uruguaya Lilian Ketchitsian durante la presentación del balance anual de actividades turísticas. Se vuelve a confirmar el turismo como una actividad económica de primer nivel que impacta más de 7 puntos en el PBI y que genera más de 100.000 puestos de trabajo. Montevideo, Punta del Este, la región termal del noroeste y la colonia del Sacramento son los destinos favoritos de los turistas. En cuanto a la procedencia de los visitantes, el 57,6% llegó desde Argentina, el 14,5% de Brasil, el 1,7% de Chile, el 1,4% de Paraguay, mientras que el resto, un 24,8%, se divide entre uruguayos y otras nacionalidades. El viceministro de Turismo, Benjamín Liberoff, precisó que de los 2.964.841 visitantes que recibió Uruguay en 2015, aproximadamente 2.773.000 son turistas propiamente dichos, mientras que el resto son personas que pernoctan por lo menos una noche en Uruguay. La ministra de Turismo señaló además que ha crecido en un 15,3% la cifra de visitantes argentinos, mientras que ha descendido en un 7% la de brasileños respecto al 2014.